El Club Patronato hoy tiene que ver con el anuncio por parte del club en sus redes oficiales de la recención de contrato de Lautaro Comas, un hijo de la casa rojinegra, que está en comunicación con nosotros vía telefónica. Lautaro, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a vos y a toda la audiencia. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Lautaro, preguntante a vos, ¿cómo estás con esta decisión? Y bueno, que nos cuentes y le cuentes al hincha rojinegro cómo se dio esta negociación. Y la verdad, Washi, no es un día para nada agradable, un día muy triste, pero bueno. Yo tenía esta decisión tomada a partir de una charla que había tenido con el entrenador y ya había empezado a iniciar conversaciones con otro club y bueno, no podía dar marcha atrás y ya le había comunicado al club que quería salir porque no estaba cómodo, no me sentía parte, no me hacían sentir parte y lo sufrí al doble más que nada por, como bien sabe el verdadero hincha, el sentimiento que yo le tengo al club. Otra te dijo que no te iba a tener en cuenta o que, ¿cuál fue la conversación? Sí, fue más o menos así, no me dio muchas chances y yo le di a entender que yo resigné mucho para volver, dejé muchas cosas de lado por la situación que estaba el club, no me dio muchas posibilidades, si bien después yo tuve un desgarro, yo antes de eso estaba bien y tampoco contó conmigo y tampoco me hizo sentir tan parte del grupo como tendría que haberlo sido yo, que tengo más de 25 años en el club y bueno, estaba incómoda la situación y bueno, cuando me comunicó eso decidí avanzar y al irse yo ya tenía todo avanzado con el otro club que estoy en comunicación permanente y no puedo dar un paso atrás y que me voy triste pero a la vez feliz por todos los mensajes que me están llegando también. Lautaro, ¿tu relación con la dirigencia cómo queda? No, bien, siempre bien, con uno, con dos, lo que más con relación directa tengo, después los demás que se fueron sumando en los últimos años, sinceramente a mí de patronato no me pueden contar nada porque sé mucho más que cualquiera de los que se están acercando ahora ahí, así que tengo relación directa con Abdala y después no más que eso, que los que están ahora, los que se acercaron en estos últimos tiempos, estoy tranquilo que yo tengo muchos baños que ellos acá. Lautaro, para ir cerrando y agradecerte este contacto, preguntarte cuál es la sensación tuya respecto a esta campaña, bueno, el hincha se ha mostrado molesto por los resultados de los últimos tiempos, no solo en la Primera Nacional, sino en la Copa, con lo que pasó en Melgar y demás, ¿cuál es el mensaje que le das al hincha en este sentido? Sí, eso es lo más triste, que me tengo que ir y no pude aportar de lo mío porque sé que es como esta camiseta, sé que si me daban dos o tres partidos podía levantar el equipo o dar un poquito de inyección alímpica, más que nada por el ADN que tengo acá y lo que más sufrimos somos los hinchas, así que estoy seguro que ahora se va a renovar todo, ojalá que a Gabi le vaya bien el partido de mañana y vamos a estar pendientes y bueno, al hincha agradecerle siempre por el cariño y esta campaña que no fue, hasta el día de hoy no fue tan buena, siguieron apoyando y solamente tengo palabra de agradecimiento y que yo soy uno más de ellos. Por último, Lauti, ¿se puede saber cuál es el club donde estará tu destino futbolístico? Sí, vuelvo a Paraguay, vuelvo a Guaireña, también me están esperando y eso al jugador lo pone bien, que te quieran, que te den seguridad que van a cumplir tales cosas y bueno, voy con toda la ilusión de nuevo, como el año pasado que tuve un lindo año con ellos y estoy agradecido de otra oportunidad, así que mi sentimiento acá no va a cambiar, pero bueno, ahora este cambio de aire vamos a tratar de seguir dejando la mejor posibilidad en el club que me toca. Y en estas fotos que compartíamos, bueno, tienen que ver con esta pertenencia tuya, ahí viene el grela y el beso, la camiseta cada vez que podías cuando convertías un gol. Lautaro, muchísimas gracias por este contacto, lo mejor siempre está por venir, mucha suerte en ese camino y bueno, el hincha rojinegro siempre te va a recordar con cariño, como vos lo decías en las declaraciones recién. Bueno, Bashi, muchas gracias y sí, la verdad que quedó un día triste, pero bueno, evidentemente las lágrimas van a estar en todo el día y bueno, te agradezco como siempre te digo. Muchas gracias, Lautaro, hasta luego. Hasta luego. Lautaro Comas, evidentemente emocionado y dolido por la salida del club, pero una decisión que tomó en virtud de lo que dijo él, él no tenía su lugar o el lugar que pretendía en lo que fue el ciclo OTA, ya había tomado una determinación, más allá de que después pasó la salida de entrenador, pero ya había dado su palabra de continuar en otro lado. Una de las noticias del día, perdón, en el mundo patronato, la salida de Lautaro Comas, el club que lo vio nacer, donde dijo he pasado 25 años en esta institución rojinegra. Y seguimos ahora con más Mediodía de Noticias, sí, contacto con una de nuestras unidades móviles, allí lo vemos en pantalla a Damián Malatesta desde Aldea San Francisco. Dami, contanos adelante lo que ha ocurrido. Sí, Dani, les cuento, llegamos hasta Aldea San Francisco, estamos en el cementerio particularmente, atendiendo el llamado de vecinos que nos dieron cuenta de una situación que se estaba...